Mira, aquí lanzaba una pregunta que decía, ¿qué cambios estás haciendo en tu negocio para sobresalir en esta pandemia? La gente empezó a contestar y entonces hay gente que está diciendo, y hay gente que está diciendo aquí como Iván, actualmente creo el contenido de mis cursos online para Empowerment, el primer movimiento masculino inspirado en las mujeres, o sea, nos estamos viendo a cursos online. Mr. Rose es envíos el mismo día, reforzar el equipo online, aumentar publicaciones así como pautas, o sea, el tema de no bajar el marketing y crear más marketing está funcionando y aumentar las pautas digitales para que la gente se entere, sobre todo, mira, todo enfocado en envíos a domicilios y compras en página web, así como haciendo marketing online con el coronavirus para tener más viralidad en algunas publicaciones. M. Cruz B, cursos online de fermentación en casa para conservar por más tiempo los alimentos con mayores nutrientes. Estoy gestionando un negocio de mascarillas reutilizables antibacterial y antihongos, ¿no? Yano Hulk, o sea, adaptándose, adaptándose a lo que está pasando. Mirna MG 227, tengo mercancía en Amazon y se está vendiendo establemente. Pienso agregar productos comestibles ya que ahora tiene prioridad y es necesario. También estaré enviando mis productos directamente a clientes cuando se acabe lo que tengo en stock en las bodegas de Amazon. O sea, entender el tema de vender online, muy importante. Nadiza, Diza Boutique con servicio a domicilio e iniciamos con tips en YouTube como lo recomendaste en el taller de Oaxac. Es que YouTube es muy bueno porque YouTube te paga y si tú hubieras iniciado tu canal de YouTube hace dos años, pues ahorita estarías recibiendo dinero de los videos que haces por YouTube y eso sigue porque la gente está usando más YouTube. Entonces, la gente está usando más las redes sociales y si tú estás afiliado a lugares como YouTube, tu cheque va a subir, ¿no? Magenta Marketing, trabajando en webinars para prospectar a ayudar a otros en temas de marketing digital. O sea, yo creo que lo que más estoy viendo es el tema de e-commerce, servicio a domicilio, el tema de canales de YouTube, aumentar la publicidad en marketing digital, hacer más publicaciones que ayuden. Ani Bian, preparándonos con más servicio y capacitación a nuestro equipo. No son tiempos muertos, son nuevas oportunidades, ¿no? O sea, ver las cosas positivas es clave, clave. Claudia Celta, tomar el coronavirus para mandar mensajes positivos en mis redes sociales, así como en mi canal de YouTube. Ya terminé mi podcast en lo que están encerrados. Como dices, por aburrimiento me tendrán que ver y escuchar. Ya tengo comunidad que me sigue y reforzaré con TikTok. O sea, abrir podcast, YouTube, TikTok y dar mensajes positivos. O sea, vean lo que tenemos que crear, porque si a lo mejor no creamos un resultado ahorita, inmediato, pues en cuanto se acabe esto ya reforzamos la comunidad y va a ser más fácil después, ¿no? Vamos a ver. ¡Gracias!